Y aquí voy, trazando mi destino, inventándome. Y aquí voy, tengo una idea. Fusionar el rock con el mariachi. En la esquina de mis recuerdos, olvidé la esperanza y el tiempo. Hice pausa y nunca mire hacia atrás. Y en la ruta de esta aventura, puse freno ante la duda. Y hoy no hay duda que quiero echarme a andar. Y aquí voy, trazando mi destino, inventándome. Montado un sueño como la primera vez. Y aquí voy, dejando a la distancia tanta confusión, imprimiendo en cada huella el corazón. Nadie escapa tanta locura, descuido y todo se espuma. Ya regreso sin nada que ocultar. Y aquí voy, trazando mi destino, inventándome. Montado un sueño como la primera vez. Y aquí voy, dejando a la distancia tanta confusión, imprimiendo en cada huella el corazón. Y aquí voy, dejando a la distancia tanta confusión, imprimiendo en cada huella el corazón. Y aquí voy, dejando a la distancia tanta confusión, imprimiendo en cada huella el corazón. Y aquí voy, dejando a la distancia tanta confusión, imprimiendo en cada huella el corazón. En la esquina de mis recuerdos, de mis recuerdos.